Más de 5 millones de euros tuvo que destinar Cáritas para sus diferentes programas en la provincia. En total fueron atendidas más de 38.000 personas, 4.000 más que en el ejercicio anterior. Son datos de la memoria de la institución que dibuja un negro panorama de pobreza y necesidad. Lo que más aumenta las ayudas para pagar alquiler, agua, luz o alimentación infantil. Y se dibuja incluso un nuevo perfil de los que necesitan ayuda. Las familias están al límite, que carecen del más leve recurso para hacer frente a sus necesidades. Porque se han incorporado a ese grupo de personas que tienen necesidades de ayuda, pues familias procedentes de clases medias que han ido al paro, que están viviendo la situación de pobreza y que antes no la vivían. Estas familias tienen como muchos dos hijos, es decir, en número beneficiario inferior, pero un incremento muy grande de inversión en este tipo de ayudas. La situación en 2015 no ha hecho sino empeorar con las casas cosechas de aceitunas. Pese a ello, desde Cáritas se lanza un mensaje de optimismo. Esto tenemos que cambiarlo, tenemos que adoptar medidas que nos lleven al cambio de este planteamiento. Nosotros no podemos seguir teniendo pobres permanentemente. Personas que llevan años y años acudiendo a la ayuda de Cáritas. Hay que ayudarlas a que salgan de esta situación. Y la ayuda es buscarle un puesto de trabajo. El presidente de Cáritas ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los que tengan ideas, iniciativas o recursos para poder acabar con esta situación.